Contigo en Twitch es presentado por Subway, nuevo fundido de quesos. ¡Muy, pero muy buenos días! Iniciamos un nuevo episodio de Contigo en el Twitch, donde le tomamos el pulso, Otaku, a nuestra capital, nuestra gran ciudad de Santiago, por supuesto, sin dejar afuera a todo el resto de las provincias que conforman este lindo país, hoy día relativamente nublado, sin embargo, no hace demasiado calor. De hecho, ahora cuando son exactamente las 11 de la mañana, ¿adivinen qué? Hacen 11 grados. ¡11! Entonces, hoy día Santoral, Clara de Asís, me contaba el tío Free to Play que esta es una mujer, digamos, que de cierta manera colocó las fundaciones de lo que tiene que ver toda esta adoración más que válida para el gran hermano Sol, hermano Luna, San Francisco de Asís, amigo de los animales, que no veía diferencia entre perros, gatos y personas. El primer animalista cristiano en la historia de la humanidad. ¿Cuánto calor va a ser hoy día la capital? 17 grados, va a estar rico, va a estar piola, no descuidarse, las enfermedades están a la orden del día, muchos ya están con alergia, hay personas que, ojo a estos datos ya confirmados, los resfríos del 2023, el bicho se aloja por un mínimo de 10 días. O sea, tú, si es que tienes un sistema de defensa fuerte, si es que eres una persona que rara vez se enferma, prepárate porque si te llegas a resfriar, esto te va a durar por lo menos una semana, 10 días se habla. A ver, ¿qué me decía el tío Free to Play? Pero que lo escucho muy bajito. Dos semanas estuvo usted. ¡Wow! Terrible. Bueno, pero es un hombre trabajado, digamos, ha templado su cuerpo a través de la calestenia, así que él prácticamente no lo siente, le rebotan las balas. Hoy día tenemos un programa particular, porque ustedes, como bien saben, nosotros acá en nuestro canal de ETC, le hemos rendido oculto, hemos sido un espacio de trinchera para todo el tema, no solo otaku, sino también del mundo de los videojuegos. Aquí perseveramos hasta el día de hoy y este fin de semana, vale decir mañana, domingo, el lunes incluso, se lleva a cabo una nueva versión de FestiGames. Y atención, porque mi querida amiga Laru, que se fue muy temprano en la mañana, partió de Espacio Riesgo y nos va a mostrar en exclusiva los entretenores de este tremendo evento. De hecho, somos oficialmente los primeros en entrar a FestiGames. Vamos a ver con quién se va a encontrar allá. Están todos los stands, todos los locales. Y aprovechamos de saludar también a toda la gente de regiones que nos escribe en el chat, a la gente que nos ve por televisión, su pantalla encendida en nuestro sueldo. Y por supuesto, a aquellos que nos acompañan hoy día en nuestro chat. Arte Camila, por supuesto, ya está presente. Roro Dark, Vale Brujas 30 también. Joaco Palma, está el torneo chileno. Y que pregunta, la Laru se fue pichicateada. Dijo que andaba con un refriado del terror. Bueno, ya lleva cinco días. Ayer tuvo fiebre. Estoy aquí desmantelando alguna infidencia. Pero hoy día ya se sentía mejor. Ahí se tiró un propóleo, agüita con limón. Así que esperemos verla como de costumbre profesional frente a las cámaras. Ella ya apenas se instale, nos va a avisar para hacer, por supuesto, el contacto. Insisto, somos los primeros en hacer presencia en esta tremenda convención. FestiGames año 2023. Me cuentan que estuvo con el creador y actual representante de la compañía de la marca Tetris. Conversó con Bacros. Así que ahí hemos estado tirando algunas pildoritas. El día de ayer, aquí me dicen que fue tanto éxito que probablemente lo vamos a repetir. Al punto de que podríamos estar 24 horas repitiendo acá en el Twitch. Esa misma entrevista que hizo mi querido amigo Bacros. ¿Cómo se ha soltado Bacros después de que ya empezó a hablar con gente de Hollywood? Ya nadie lo para. Se maneja en portugués, inglés, francés y también pura hueá. Así que habla de todo nuestro amigo. Nueva Ice 1990, grande gente de ETC Oficial. Ahora veré cómo sea el evento de los tres días del FestiGames y eso. Gracias. Ojo, pasó algo curioso, porque el día lunes, que por este sistema de corrimientos de feriados, iba a estar libres el próximo día de inicio de semana. Sin embargo, como es día santo, los días feriados religiosos no se corren. Así que el lunes es un día normal, pero FestiGames va con todo. El martes en tanto, nosotros, al igual que ustedes, tendremos descanso. Habchú, Matt Feli, buenísimo día viernes. Saludos, ¿cierto? Al gran maestricio, muchas gracias. ¿A qué hora parte FestiGames? Bueno, parte de mañana. Generalmente las puertas se abren diez, diez y media. ¿Cierto? Ahí uno hace las largas filas y luego entra, disfruta y se queda todo el rato que quieran. Aprovecho y preguntarle al chat. Ustedes ya vieron, y aquí quiero, opiniones tajantes del alma, del corazón, para bien o para mal, no importa, sin censura. Ustedes ya vieron la que fue la semana pasada la película más vista en Chile. Todo un hito para el anime, me refiero a Slam Dunk. ¿La vieron? ¿Qué les pareció? Comienzo a leer parte de sus comentarios. Mira, Marrano Sensei, qué buen nombre, ya estoy con licencia. ¿Qué penca no se le santiago? ¿Cuándo hay ventas, digamos, grandes afuera? Bueno, fíjense que yo hoy día estaba hablando con unos amigos, que organizan distintos eventos, como la Unicone en Puerto Montt, muy grande. Hay otras que se vienen muy potentes en febrero en Valdivia, ahí ya le vamos a estar contando, porque seguramente vamos a querer participar. Varios de los rostros de ETC ahí, que me estaban haciendo las consultas, y se están haciendo todas las movidas para hacer cada vez muchos más y mejores eventos de esta naturaleza a lo largo y ancho de todo Chile. Bueno, a lo largo y angosto, porque somos un país como un tallarín. Yo iré ahora en la tarde. Bueno, hoy día no se puede ir, pues no, hoy día viernes no hay nada. No hay nada que ir a ver a FestiGames, te van a pegar un portazo en la cara. De mañana corre. Arte Camila, que le manda saludos, besos apasionados a nuestro amigo Rulo, dice, yo la vi, la película Slam Dunk, el día de su estreno, con Ricardo, su pareja oficial. Rulo viene a ser el amante. La amamos y queremos ir a verla nuevamente. Yo todavía no la ve, dice Ruby. Y el tonino dice, sí, es muy buena la película, pero me hubiera gustado que tuviera la animación clásica de la serie. Oye, ojo a todos los que les ha encantado, aquellos que son fanáticos de la serie original, les cuento que la próxima semana, en Free to Play, tenemos una sorpresa. Pero, a ver, espérate. Hay sorpresas que son, como para los regalos de cumpleaños, sorpresas, y que vienen calcetines, corbatas, fome. No, es una sorpresa tremenda que está vinculada, no solamente a Slam Dunk clásico, sino también a la película. Ah, ¿lo podemos decir? ¿Lo digo al tiro? Ya, ok. Se habla de que el protagonista, pero esto ya lo he explicado en nuestras secciones de cine del canal, de que finalmente lo grandioso de esta película es que toca muchos temas, pero ni uno al mismo tiempo. Es decir, toca en profundidad todos los temas, pero no se puede encasear en ninguno de ellos. Pero, convengamos, en donde el primer inicio, puntapié inicial de partida de la película, tiene que ver con Ryota Miyagi. Él es como el personaje de espina dorsal de toda esta historia. Y vamos a hablar, sí señor, tal como escuchan, con el doblajista español latino oficial del antigua voz original de Ryota Miyagi, que también hace las voces para la versión doblada de esta película. ¿Rizo Velázquez se llama? Ferzo Velázquez. Mira, sé que tiene nombre raro para ser doblajista, siempre he dicho yo. Pero bueno, así que tenemos a tremenda sorpresa con ustedes. Oiga, aquí me dice Jai Fega, me di cuenta que nunca lo felicité por su matrimonio. Sí, fue medio loco mi matrimonio. Ya, nunca es tarde. Exacto, todavía no puede ver la película. Ryota, el mejor prota de la película, Marrano Sensei. Ojito, el ojito, no dice este oficial. Y dice, ¿estará la voz de Vegetta? Bueno, está invitado también a unos próximos eventos. Ya lo voy a estar contando, por lo menos voy a compartir escenario con ese doblajista. El reinarguesía, eso lo voy a hacer en febrero del próximo año. Sin embargo, él ya también va a estar antes, en octubre, en nuestro país. Y esperemos, obviamente, de conversar con nosotros primero, como lo hizo la última vez. Y luego se va a todos sus pitutos que tiene bastante buenos acá en Chile. Oye, dice, no me gustan los doblajes, dice Sakura Newman. Y en la serena, también, ya vamos a hablar de eso, los momentos de silencio en la película son hermosos. Suerte, Camila, a toda la razón. ¿Sabes qué otro momento es bueno para quedarse callado? Cuando está disfrutando de lo mejor, de lo mejor de Subway. Porque les tengo una novedad para derretirse. Porque llegó a Subway nuevo fundido de quesos. Puedes probarlo sobre tu subpollasado, tu subcarne, si me gusta, o en el que tú elijas. Porque aquí en los sándwiches lo haces tú. Encuéntralo en cualquier Subway del país. Nuevo fundido de queso. Yo me derrito por eso. Derrítete de sabor. Solo, por supuesto, en esta gran, gran compañía, como es Subway. Oye, considérate cuando pruebas uno de estos Subway, almorzado, cenado, lo que tú quieras. Atención, vamos a entrar desde ya. Ahora, ¿estamos en el metro? ¿Estamos con alguien de relaciones públicas? ¿Qué? Bueno, fuimos al metro. ¿Qué pasó? Ah, ya entiendo. Tenemos a la ministra de Obras Públicas con su casco. Ojo, eso es una exigencia. Son tan precavidos, y como dictan las normas de seguridad en FestiGames, que como esto todavía no se abre a público, faltan aproximadamente 24 horas para que ellos... Está con casco, muy guapa se ve mi querida amiga Laru. Cuéntame un poco cómo te sientes ahí, cómo está el ambiente, qué es lo que se ve, está todo lleno en montaje, con qué no podemos encontrarse, alguien pudiese tener el acceso privilegiado como tú. Oye, maestro, estamos nosotros acá, ya estamos dentro de Espacio Risco, para contarle a la gente, y justamente como decías tú, el casco es una exigencia, porque en este momento, la gente está montando, se está trabajando, hay cosas colgando del techo, así que tenemos que andar con casquito, porque es parte de la medida de seguridad que tenemos que nosotros cumplir acá en Espacio Risco. Y como les decía, no estamos en la línea 9 del metro, no señor, no soy la ministra de Obras Públicas, ni el CREM, ni nada de eso, soy Laruchán, y me encuentro el día de hoy acá en Espacio Risco, porque estamos en la previa de FestiGames, gente. En este momento, se encuentran todavía los equipos trabajando, porque se está haciendo el montaje de cada uno de los stands. Como ustedes saben, aquí en Espacio Risco se llena de gente, pero se llena también de todas las actividades que cada una de las marcas también tiene aquí presentes, y también cada una de las actividades que tiene la misma convención, digamos el mismo FestiGames, tiene diferentes actividades acá. Así que nosotros en exclusiva, vamos a estar haciendo un recorrido, donde les vamos a mostrar algunos de los detalles, lo que se puede mostrar, no más gente, porque esto es en exclusiva para nosotros también. Y por supuesto, vamos a estar conversando también con un vocero, que nos va a estar comentando todas las novedades que se vienen para este año. Recuerden que esta es la versión 2023 ya de FestiGames, hace bastantes, bastantes años que se está realizando este evento, así que va a estar bien bueno. Yo quiero preguntarle a la gente ahí en el chat, qué les gustaría ver, si tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran saber, porque este es el momento para conocer todos los detalles. Si ustedes se vienen el fin de semana y quieren empezar a planear su itinerario, digamos, este es el momento para que ustedes empiecen a preguntar en el chat qué es lo que quieren saber. Así que yo voy a estar ahí pendiente, si el maestro, maestro, si la gente tiene alguna pregunta, alguna cosa, para que usted me avise, para que usted me informe. Fíjate que aquí ya simplemente te felicitan, gracias por tu gestión de estar allá en vivo y en directo. Dice que estás chicoteando los caracoles ahí con los trabajadores, que eras como Bob la constructora, como la abuelita que siempre sale en eso del Cerelli. Dice, ¿hay algo de fútbol o solo FIFA? Sí, verdad. ¿Pregunta Planeta Macu? ¿Hay alguna demostración futbolística o algo más? ¿O solo FIFA? Preguntan por acá de partida. Oye, ya les voy a comentar de eso, y alguien que nos va a comentar justamente acerca de todo eso, es Mauricio, que está acá. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿vienes tú? Mauricio, productor ejecutivo de acá, de FestiGames. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que se viene para este año? ¿Cuáles son las expectativas de esta versión 2023? Bueno, primero agradecer que Etcétera TV esté presente. Estamos muy contentos de poder comentar de qué se trata FestiGames este año. Estamos muy contentos también de recibir a todo el público de Santiago y de regiones en este lugar maravilloso que es Espacio Riesco, en este evento gamer que es el más importante de Chile, que tiene una trayectoria ya de 12 años, con el concepto de volvemos a jugar. FestiGames Itaú 2023 estamos en pleno montaje, ya se ve más o menos de qué se trata esto en 24 horas más. Esto va a estar lleno de cosplayers, de públicos, de fanáticos gamers, de torneos y todo lo que involucra este evento gamer. Así que están todos cordialmente invitados e invitadas. Las personas que no han comprado sus entradas, que lo hagan a través de Ticket Plus, porque sabemos que cuando la gente viene al evento empieza el boca en boca, que está muy bueno y se empieza a llenar más. Es verdad, todavía quedan entradas disponibles, ¿quedan para los tres días? Quedan para los tres días, así es. Perfecto, entonces para la gente recuerden que esto es, comienza mañana, sábado, domingo y lunes, que es un día que tenemos ahí sándwich para que la gente venga a pasarse un buen rato. Es un muy buen fin de semana para venir, y bueno, ustedes están viendo el montaje que tiene mucha pantalla, es un montaje moderno, mañana cuando las personas vengan se van a impresionar, hay muchos torneos, artistas internacionales, concursos, la verdad es que está muy interesante este concepto de volvemos a jugar en FestiGame Itaú 2023. Oye Mauricio, evidentemente FestiGame es una marca que ya está consolidada acá en Chile, ¿cierto? Lleva muchos años, hemos tenido distintas versiones, en algún momento fue en Mapocho, ahora se ha trasladado a Espacio Resco ya hace bastante tiempo. ¿Qué tan difícil, digamos, es superarse año a año? ¿Qué tan difícil es buscar nuevas cosas para la gente, buscar nuevos intereses y seguir motivando a la gente a que participe de esta fiesta? Es lo más complicado, es lo más difícil, porque los primeros años los eventos siempre tienen en el fondo su peak, porque van subiendo en relación a que son las primeras versiones, y después el público va exigiendo y hay que reencantarlo con nuevos contenidos, con nuevos lanzamientos, con nuevos invitados. Entonces, si bien es un trabajo difícil, es algo que hemos logrado hacer año a año. Y bueno, la invitación es que miremos hacia el futuro, que veamos que este montaje es un montaje moderno, lleno de pantallas, que nos hemos reinventado, que estamos volviendo a jugar, vamos a tener personas que van a entretener incluso las filas, a la gente que está esperando para poder jugar. Entonces, la invitación es a que vengan y disfruten de este evento gamer, que es maravilloso, que es un evento sano, entretenido, con mucha luz, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, para la familia, para los gamers, para los cosplayers, para todos. Oye, y cuéntame entonces, mañana, ¿a qué hora se abren las puertas y hasta qué hora la gente va a poder estar acá todos los días? Bueno, las personas que compraron el gamer pack van a poder entrar temprano, a partir ya desde las 9, 10 de la mañana, para probar todo lo que es el evento en sí, sin público, y un par de horas después ya se abren las puertas para el público general, y estamos hasta las 8 de la noche, los tres días, tanto mañana sábado, el domingo y el lunes 14. Sí, hay que recordar a la gente que se planifique, si van a venir en auto, vénganse, varios en un auto, es una buena estrategia. Y recuerden que también hay locomoción súper cerca, así que planifíquense bien, vengan con tiempo para que no se pierdan ninguna de las novedades que tenemos acá. Oye, este año sé que los creadores de contenido son parte importante también de FestiGames, han estado moviendo el evento, y sé que también aquí la gente va a poder conocer a algunos creadores de contenido del mundo de los videojuegos, pero también del entretenimiento. ¿Qué tal eso? Bueno, tenemos uno de los invitados muy relevantes que tenemos este año, es Hank Rogers. Las personas que no saben quién es Hank Rogers, yo me imagino que han escuchado el juego Tetris. Tetris, que es uno de los videojuegos, ya estamos hablando de los años 80, pero es uno de los videojuegos más famosos de la historia, hace poco se estrenó una película con la historia de los videojuegos. Hank Rogers, que es un artista internacional, que ya está en Chile y que viene, obviamente, a FestiGames este año, es la mente que está detrás del éxito de Tetris. Él no creó Tetris, pero tuvo la cabeza, tuvo la visión y tuvo la motivación de poder juntarse con los creadores de este juego que partió en Rusia y popularizarlo en todo el mundo. Así que este hombre lo hizo muy bien porque hoy día vive muy relajado en Hawái, así que entre otros invitados. Pero bueno, no es un desarrollador, pero es una persona que estuvo detrás de este videojuego, lo hizo famoso en todo el mundo, lo ayudó a comercializarlo. Y bueno, las personas que ya estamos en las generaciones mías, ya aproximadamente los 40, tirados para los 50, lamentablemente. Sabemos muy bien de qué se trata Tetris. Y bueno, Hank Rogers es una eminencia de la historia de los videojuegos, así que lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Y tenemos un montón de invitados más. Viene, ¿cómo se llama? Jenny Kwan, la voz de Chun-Li. Vienen grupos de música. Y la verdad es que tenemos muchos torneos, concursos, cosplayers, un montón de activaciones. Las marcas van a regalar de todo. Un patio de comidas maravilloso, con comida de todo tipo. Así que de verdad aprovechen de venir a este evento que está muy bonito y que lo hemos estado produciendo hace muchos meses con mucho cariño y respeto para toda la fanaticada gamer de Chile y los que vengan de afuera también. Oye, y no solamente los invitados internacionales que son importantes, sino también las competencias. Durante las últimas semanas se han estado llevando a cabo varias competencias que van a tener ya sus etapas finales acá en el Game Show Arena. ¿Cuál es el impacto que tienen los eSports para FestiGames? ¿Qué tan importante es para ustedes incluir las competencias de videojuegos acá en el evento? Bueno, no solamente las competencias de los videojuegos, sino que también las competencias de los cosplayers, las competencias del K-pop. Van a haber muchas estaciones de zonas propias de FestiGames donde las personas van a poder tener estos torneos de videojuegos. Y hace dos semanas atrás estuvimos también en Sala Gente en las clasificatorias de FestiGames de lo que tiene relación con los cosplayers y con el K-pop. Es decir, vamos a tener muchas finales en simultáneo en estos tres días. Y lo otro interesante, hablaste del Game Show Arena. Tenemos un Game Show Arena maravilloso con unas pantallas en altura gigantescas y con graderías. Entonces las personas que les gusta este concepto gamer y que les gusta ver cómo juega el resto, van a poder ver estos torneos de manera muy presencial en pantallas gigantes, en un lugar con graderías muy bonito. Así que estamos muy motivados, estamos muy contentos, con mucha energía. Estamos un poco ansiosos que termine pronto el montaje, pero bueno, está quedando bien, ¿o no? Sí, la verdad que se ve bastante bien. Si podemos mostrar para allá un poquito cómo se ve todo lo que está sucediendo acá. Y bueno, tú también me habías comentado algo importante, que es que este evento finalmente también es una invitación para toda la familia, para que se motiven los papás, los hijos, el hijo adolescente. Es un evento familiar, ¿verdad? Es un evento transversal, es un evento familiar. En los videojuegos tiene la particularidad de que es un contenido, es una entretención que agarra generaciones de distintas etapas. Yo, por ejemplo, tengo niños chicos y yo personalmente puedo jugar videojuegos con mis hijos. Entonces un papá con un hijo lo hacen perfecto. Los jóvenes hoy día también son muy acérrimos al tema de los videojuegos. Las mujeres no tanto como los hombres, pero las mujeres también cada vez están más incursionando en los videojuegos. Entonces estamos hablando de un contenido que es súper lúdico, que es súper sano, entretenido, que produce mucho vicio porque la gente se sienta en estos computadores con neones y pueden estar ahí horas jugando. Entonces claramente es un contenido súper transversal, súper sano, súper alegre, lúdico, como dije recién, y para toda la familia. Oye, yo sé que esta pregunta a lo mejor puede sonar un poco extraña, porque sabemos que FestiGames siempre ha sido un festival de acá, sabemos que hay gente que viaja de regiones y todo, pero alguna vez quizás en el tiempo que tú ibas trabajando, ¿no ha surgido a lo mejor la idea de llevar FestiGames a otros lados, a otras regiones del país? Bueno, es una pregunta que a mí me encantaría responder, pero que no puedo responderla yo porque no soy la persona que debe responder eso. Sin embargo, conociendo a las personas que son los dueños de FestiGames y los que vienen trabajando este evento hace más tiempo, yo no tengo ninguna duda de que por sus mentes está la idea de seguir explorando nuevos formatos y de poder hacer crecer la marca y de llevarla a más lugares donde hasta ahora no ha estado. Entonces, si bien no es una pregunta que puedo responder de manera categórica, sí puedo decir de que es una muy buena idea. Perfecto, así que para la gente que estaba ahí en el chat diciendo, pucha, siempre en Santiago, mira, es bueno también que se abren estas oportunidades hacia otro lado y quién sabe, quizás más adelante puede ser, aquí Mauricio nos dice lo que él puede decirnos nomás. Oye, y ya para ir terminando un poquito, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo crees que va a estar el fin de semana? Yo sé que ustedes, ya me dijiste que están ansiosos, ya me dijiste que quieren empezar luego, pero un poco la invitación también a la gente a que se motive, a que se sume porque todavía quedan en entrar. Ahora, lo recordamos y se lo volvemos a recordar a la gente. Mira, yo soy publicista de profesión y a mí me enseñaron cuando estaba estudiando que la mejor publicidad es la publicidad boca en boca. La sensación que tengo yo es que cuando las personas vengan para acá van a invitar a sus conocidos, a sus amigos que no han comprado entradas a que vengan. Entonces, la sensación que tengo yo con este montaje, con este evento es que va a ser un fin de semana muy bueno, vamos a tener una experiencia para el público muy buena, las marcas que están participando están todas felices con sus implementaciones, entonces la invitación que hago yo es a que vengan a disfrutar, que vengan a jugar, que vengan a pasarlo bien y aprovechemos este fin de semana largo. Estábamos hablando recién de las personas que están fuera de Santiago y dicen, ¿cuándo va a venir FestiGame a regiones? Bueno, fin de semana largo, los que están en regiones, vengan a San Santiago, disfruten, acá los vamos a recibir con los brazos abiertos. Este es un evento en el que participa también la Municipalidad de Huachuraba y acá están invitados no solamente todas las personas de la comuna de Huachuraba, sino que de todas las comunas de Santiago y de regiones de Chile. Así que FestiGame Chile 2023, FestiGame Itaú, está abierto para todas las personas del país y para extranjeros también que quieran venir. Si alguien nos está viendo de Argentina, por ejemplo, vénganse de Brasil, se toquen un pasajito, un auto rápido desde Mendoza y vienen a Espacio Riesco acá a disfrutar. Alcanzan a llegar, estamos a 24 horas, así que todavía tienen tiempo. Oye, Mauricio, te queremos dar las gracias. ¿Nosotros podemos recorrer aquí un ratito, ver cómo está el montaje y todo? Están en su casa. Hagan lo que quieran, lo que necesiten, estamos a disposición. Agradezco mucho la oportunidad de poder contar en estos minutos a través de Etcétera TV de qué se trata el evento. Así que muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, muchas gracias a ustedes. Y bueno, volvemos a jugar. Perfecto. Oye, muchas gracias, Mauricio, te agradezco mucho. Oye, para toda la gente que está haciendo ahí preguntas en el chat, el Salfa las va a empezar a recolectar. Nosotros nos vamos a separar aquí un ratito porque vamos a arreglar todo, vamos a ver qué sector les vamos a mostrar y nos vamos a ir a recorrer. Así que volvemos en unos minutitos, gente. Vamos a ver dónde les vamos a mostrar primero. Ya vamos a estar de regreso con la Laru, que claramente nos va a mostrar, digamos, algunos de los detalles que se está planteando dentro de esta sección de montaje de lo que mañana va a ser el primer día de FestiGames, abriendo sus puertas a eso de las 9 y 10 de la mañana, donde aquellos que compraron un pack preferencial van a poder entrar antes que aquellos que tienen que hacer la fila. Bueno, aquí varios temas surgieron. Por ejemplo, ya modo anécdota, Tío Jerko nos dice, yo fui a la primera FestiGames y mañana voy con mi hermano menor. Espero que algún día FestiGames venga a regiones, dice Ruby. Y aquí viene el cuento, dice, para los de nosotros de regiones, dice Hegi, es complicado porque hay que comprar entradas, pasajes, de verdad, más encima arrendar un lugar para estar los días que dura el evento. Sí, a veces uno dice, no hay bolsillo que aguante. Es por eso que estas cosas, así como los grandes recitales, uno las planifica con tiempo. En las páginas oficiales de las grandes convenciones, como es el caso de FestiGames, ellos te dicen más o menos en qué fecha del próximo año va a suceder y ahí uno comienza a llenar el chanchito de los ahorros, se prepara para estos eventos. Es que no hay manera, uno no lo puede hacer de la noche a la mañana. Oye, mira, eso la competencia siempre es buena, dice Zucarunian, ahí lo pronuncié bien, y es que se fuesen a hacer mejores eventos cada vez. Salfa, tiene cara del gato disociado, a ver, sí, puede ser, a ver, el día viene ya, compadre. A ver, hoy me gano a la entrada, dice Planeta Mago, le advierto que por desgracia nosotros estuvimos regalando entradas durante toda la semana a través de nuestro gran canal que es ETC, pero ya se fueron todas, ya no queda nada más. Mira, por ahí quizás podríamos quizás hacer una magia, no estoy seguro, aparece que preguntarle al tío Vector que puede sacar algún otro conejo del sombrero. Oye, ya, mira, solamente decir, Pede Pinchera, dice pensar que el doble de Luis Miguel fijó 10 fechas para Santiago y ni una para regiones. Es un temazo que ya no vamos a estar discutiendo. Simplemente, recordarles que el día de ayer se emitió de manera exclusiva y por primera vez la entrevista que hizo nuestro querido amigo Tiro Vacros a Jim Rogers, que hoy por hoy es la cabeza que representa la compañía de Tetris y a pedido del público, hoy día volvemos a repetirla. ¿Qué es lo que dijo el hombre que ronca detrás de un clásico de culto del mundo de los videojuegos? Estas son sus respuestas. Necesito preguntarte por Tetris. Es el punto principal de todo esto. Cuando pasó por ti esa idea de hacer el cruce entre Atari y Nintendo, ¿qué tan difícil fue ese momento fue ridículo? Fue ridículo. Tuviste la película, ¿verdad? En ese momento estaba con un estrés y presión muy grande que era increíble. Cuando estuve en Moscú, les mostré el juego y me dicen nunca le patentamos esto a alguien. En ese momento tuve que usar toda mi capacidad de persuasión para comprar cartuchos de Nintendo. No te puedes imaginar la cantidad de problemas que tuve. Así que sí, pasar ese momento fue todo un problema. Hoy en día Tetris tiene varios títulos como Tetris Plus que vienen desde el original, pero ahora cada mes y año salen nuevos juegos AAA. ¿Cómo es el trabajo con Tetris para mantenerse frente a todos esos títulos nuevos? Nosotros estamos mirando todos estos nuevos lanzamientos de la industria. Es como si fuésemos fabricantes de automóviles y si alguien hace ventanas automáticas, nosotros también debemos tenerlas. Si alguien implementa 3D, nosotros lo hacemos igual. Nunca dejamos que Tetris sea considerado clásico. Si te pones a pensar en el fútbol, tú podrías decir que es un deporte clásico, porque se inventó años atrás, pero no es así. Sí, nadie piensa que el béisbol, básquetbol o fútbol son clásicos. Ellos se encargan de mantenerlos modernos y es lo mismo que hacemos con Tetris. ¿Y para ti, existe alguna competencia dentro de la industria? ¿Algún juego que tenga una propuesta parecida o Tetris es único? ¿Sabes? Hay muchos juegos que hacen campañas gigantes para que la gente compre y tengan una gran popularidad, pero luego desaparecen y Tetris se mantiene igual. Yo veo a Tetris como el cumpleaños. Todas las otras canciones pasan de moda, pero seguimos cantando el cumpleaños feliz. Pero en la industria existen juegos que son parecidos, como lo puede ser Tricky Towers, por decir algo, o muchos crean sus propios formatos en internet. ¿Para ustedes eso conlleva un problema? No, para nada. Para nosotros no es como tener publicidad gratis. Es como tener una banda cover tocando temas de Rolling Stone. ¿Se molestan? No es como un tributo. Gracias por tocar mis canciones o gracias por usar mi juego. Pero si comienzas a generar una gran ganancia, eso sí es un problema, porque somos los dueños de la propiedad intelectual. Quería agregar que no voy solo a Chile para jugar o hablar de videojuegos, porque mucho de lo que hago hoy tiene que ver con resolver problemas del cambio climático. Y me gustaría que todo el mundo en Chile entienda que ellos puedan arreglar las cosas en su país. Yo hice estos cambios en Hawái. Vamos a lograr que la energía sea 100% renovable para el año 2045. Ya logramos alcanzar una de nuestras metas y nos estamos moviendo mucho más rápido que nadie. Y podemos hacer este cambio en cualquier país. En un punto hablaste del proceso de la película. Un gran producción y me gustaría saber si esperaban el éxito que tuvo. ¿Se podría esperar series o shows de TV al respecto? Francamente hablando, estaba aterrorizado. Una película que habla sobre la creación de un juego de computadora puede ir muy mal. Y cuando leí el borrador, era difícil unirlo con la producción e hicimos muchos cambios desde ese punto. Estuvimos mucho tiempo en ello y simultáneamente teníamos que sentir esa vibra de Moscú sin poder tocar mucho de la producción de Hollywood. Y cuando por fin pude ver la película, me llegó al corazón. Lloré varias veces durante ella. Lloré sobre mi propia película. ¿Qué dice? No hablo russo. El hombre más poderoso que comenzó a ver a ti y a tu familia. ¿Sabes dónde es tu marido? ¿Qué diablos está pasando? Es tu historia, así que... Sí, es tu propia historia y se entiende que te sientas identificado. Tu participación de la producción, borrador y la historia, pero del cast de la película, ¿pudiste elegir algún artista de reparto? Al principio me preguntaron qué actor te gustaría que te interpretara y les hice una sugerencia, pero me dijeron que era muy viejo. Después les hice otra y me decían lo mismo. La producción necesitaba alguien de 35 años y encontraron a un actor que no se parece nada a mí y creo que soy mucho más guapo que él, pero él es mucho mejor actor, así que... se hizo un gran trabajo. Por supuesto, quiero invitar a todos los gamers en Chile y a todos los diseñadores de videojuegos que vayan a Fasty Game. Los voy a entretener y si tienen preguntas me las pueden hacer ahí, me las hacen antes de que hable y las agrego. No sé cómo es el formato, pero espero poder responder a todas ellas y pasarlo bien. Así que vayan a Fasty Game y disfruten el futuro del gaming en Chile. el futuro del gaming en Chile. Y ahí está nuestro compañero Baclo luciéndose con esta entrevista a Ken Rogers, que hoy es un tipo bastante interesante, muy simpático por lo demás, que no solo está a la cabeza de una de las marcas de videojuegos más reconocidas en el mundo entero, sino que también viene con un mensaje de relevancia para entender de cómo cada uno de nosotros puede aportar a cuidar el planeta con respecto a no generar aún más cambio climático. Oye, muchas opiniones positivas obviamente para nuestro querido amigo Open English y todo lo demás. Oye, les digo, hay una versión de esta entrevista que dura seis minutos más y eso la pueden encontrar en el corte del director en etc.cl por si quieren saber todas las otras preguntas que Baclos le hizo y la respuesta que Ken Rogers ofreció a todo el público chileno. Me pregunto yo a estas alturas cuando ya son 25 para el mediodía donde está querida Laruchan que ha visto que está haciendo no se saque el casco que nos puede contar. Oye, ¿les parece si hacemos un recorrido? Porque ya ahí Mauricio nos dijo ustedes recorran lo que quieran así que yo les voy a mostrar cómo va el montaje. No voy a molestar obviamente a los trabajadores porque ellos están ahí haciendo su labor no los quiero concentrar porque después se me accidentan. Lo que sí les voy a empezar comentando es que aquí hace frío. Ustedes saben y los que han venido a FestiGames en años anteriores saben que acá en Espacio y Resco hay un microclima. O sea, en Santiago pueden haber 25, 26 grados pero acá van a haber 19, 15 aquí es helado en las nochecitas sobre todo así que véngase abrigado por capas porque en la tarde puede que haga calor aquí adentro con toda la gente pero en la nochecita al salir yo creo que puede hacer un poquito frío. Vamos a recorrer un poquito acá ustedes ven ahí que ya están montando todos los stands mira solo como datos alfa y a la gente que nos está viendo desde su casa en este momento les voy a contar que en FestiGames este año van a haber más de 35 expositores 35 imagínate todo esto que vemos acá todo este sector son donde van a estar las marcas mira aquí va a estar la zona fighting y fíjate fíjate como la están decorando es como un rinco yo me imagino que ahí van a estar justamente los jugadores van a estar ahí probablemente los casters también sentados fíjate tiene su pantalla y es una especie como simulando un ring de hecho lo están armando y nos está saludando el amigo bueno amigo bueno amigo bueno ahí está ahí está el ring de la zona fighting y acá vamos a tener otra zona que de hecho mire están aquí probando la dinámica de este concurso que la gente tiene que ir lanzar la pelotita y la pantalla esa reacciona mira a la a lo a lo táctil digamos aquí recién los chicos están haciendo la prueba por si acaso están ahí probando todo para que funcione todo el sistema de manera correcta esas son algunas de las actividades que van a tener acá además les voy a contar otro dato ya les dije 35 expositores yo aquí les vengo a hablar de números gente yo aquí les vengo a hablar de estadística además de los 35 expositores van a ver más de 20 mercados gamer es decir lugares donde tú vas a poder comprar merchandising vas a poder comprar periféricos vas a poder comprar un montón de cosas así que también si usted viene ahí si juntó su platita quiere venir a comprar algo puede venir acá a feste game para la gente que se pregunta por el tema de la comida por supuesto gente va a haber ahí un mercadito donde la gente va a poder comer diferentes tipos de comida diferentes menús durante todos los años los chicos están ahí viendo cómo cómo empezar a ampliar un poco el menú oye este es un lugar importante gente este es un lugar muy importante acá ustedes lo ven aquí muy grande este este que está acá de hecho mira tiene como un tiene como un arco mira muestra ahí camarita este es el game show arena acá es donde ocurre la magia yo tengo entendido que nuestro colega va a estar aquí el fin de semana en el game show arena yo pregunté me dijeron efectivamente va a estar acá acá están montando mira tremendo escenario oye las tremendas pantallas fíjate que va a tener graderías para que la gente ahí se pueda sentar y disfrutar obviamente de la competencia está el escenario principal ahí vemos las mesas donde probablemente van a ir los computadores y las pantallas gigantes donde también la gente va a poder estar ubicada para disfrutar de la competencia oye hablando de computadores es que les mencioné de los computadores y les dije que les venía a hablar de números cientos más de ciento cincuenta computadores van a haber acá en toda en todo en total en feste game así que imagínate los del game show arena los de cada uno de los stand donde la gente va a poder estar probando está ahí la zona de omen que me imagino que también va a estar llena de computadores todo eso va a estar aquí así que la gente que quiere venir a jugar va a tener la oportunidad de jugar también vamos síganme camarita vamos a seguir por acá fíjate este tremendo escenario fíjate me siento como el city tour es el city tour este escenario este escenario si pues ando con el con el comparini acá no sé cuál de los dos que tengo aquí el comparini pero pero aquí bueno este es el escenario de monster fíjate que acá algo interesante que yo le preguntaba también a mauricio antes sobre los creadores de contenido porque para esta ocasión van a venir varios creadores de contenido streamers tiktokers un montón de gente gente que generalmente ese contenido relacionado a los videojuegos relacionado al gaming y la gente los va a poder conocer y va a poder compartir con ellos acá en el evento así que van a estar por supuesto que grabando contenido firmando autógrafos sacándose fotos un montón de cosas oye lo que les voy a mostrar ahora a mi me tiene pero loquísima mira es que a mi me gusta el valor no sé esa la gente que ve cero likes a que me gusta el valor mira mira voy a correr para acá cacha cacha mira Leviathan está el stand aquí de Leviathan gente me muero mira aquí está el king aquí está Shai aquí está mira no mira los cabros ay que bonito esto yo me vendría a sacar una foto aquí nomás aquí con el king que nosotros lo entrevistamos cero likes son buena onda los chiquillos de Leviathan cacha mira tiene tatuajes de ese es de full metal de full metal de veras bueno Leviathan para quienes no sepan porque a lo mejor yo estoy aquí hablando así como diciendo oye Leviathan que bacán pero para quienes no sepan Leviathan es un equipo de esports y uno de sus equipos compite en la liga principal de Valorant de Américas ahí para que ustedes sepan y los chiquillos bueno no sé si no están los jugadores acá evidentemente porque ellos están en Los Ángeles obviamente viven allá porque compiten allá pero sí probablemente yo creo que aquí me la voy a jugar van a tener venta de camisetas van a tener seguramente sus influencers todas sus actividades acá y por lo que me contaron van a tener una especie de beway party que creo que está por acá mira camarita sígueme por acá una watch party muchas gracias muchas gracias compadrini creo que aquí en este sector de acá va a ser todo lo que es la watch party porque recordemos recordemos gente que en este momento se está viviendo la Valorant Champions que es el mundial de Valorant ¿ya? el mundial de Valorant bueno y obviamente que van a estar acá también la gente va a poder disfrutar de la competencia y de todo eso lo va a poder hacer acá te tengo otro dato querido Salfa mira cuénteme nomás ese de ahí enfócalo este me tiene bloqueado en Twitter ¿por qué? yo siempre lo digo que me tiene bloqueado en Twitter yo generalmente no sé yo generalmente con la gente calva me llevo bien me llevo bien con Salfate me llevo bien con Víctor Aranda pero con ese caballero pero pasó algo Laru le dijiste algo que él no quería escuchar se molestó con algo contigo o fue otra cosa no sé la verdad maestro pero si es que está viendo esto cosa que no creo quiero decirle que si alguna vez lo ofendí por algo que me perdone que me desbloqueé de Twitter y conversemos ¿cómo la ves? si por verdad mira ahí está si te he fallado te pido perdón de la uni desbloqueame Onur por favor le hago cariño esa peladita ya voy a dejar de dar jugo con que al final sí mejor no ahora sí te bloqueo para siempre Laru por acá ahora me bloqueo para siempre oye y no solo Leviathan porque también tenemos al otro equipo que también está compitiendo este equipo que está de hecho está compitiendo en Valorant Champions que es Crew que también está aquí ustedes saben equipo que es propiedad el Kun Agüero que ojo que el Kun Agüero anda ya viendo la competencia la Valorant Champions y acá mira tienen ahí todos sus creadores de contenido mira ahí está el Vela ahí están los chiquillos del equipo y aquí está probablemente es que no voy a alcanzar a tocarlo aquí porque me lo dejaron muy lejos pero ahí está Kessnit el Deus maestro para que usted entienda Kessnit es a Valorant lo que Iván Zamorano es al fútbol en Chile o sea ese loco de allá el Kessnit es sequísimo sequísimo el loco se pega unos headshots pero espectaculares así que nosotros también lo entrevistamos el año pasado a Kessnit era buena onda sí no no eso no tío no diga esas cosas oye y qué oportunidad tiene uno así como de asistir a la competencia uno hay instancias de meet and greet uno puede hablar con ellos interactuar un contacto online que estén en vivo qué uno puede hacer con ellos lamentablemente como los chicos están compitiendo en el mundial de Valorant no van a estar acá en Chile porque están allá en Los Ángeles compitiendo lo que sí la gente va a tener la posibilidad de ver aquí mismo la competencia que se está desarrollando allá así que la gente va a poder sentir ahí como si estuviera en el lugar pero como están tan lejos los chicos la verdad que es más o menos complicado pero normalmente se hacen instancias donde de repente una vez al año la gente puede compartir con los jugadores de hecho nosotros el año pasado fuimos a una conferencia donde la gente también podía estar ahí así que para quienes de repente quieran conocer a los chiquitos son súper buena onda son cabros súper humildes trabajadores que entrenan harto así que son buena onda los cabros a mí me cayeron excelente son súper secos oye vamos a seguir recorriendo por acá vamos a ver cómo está la cómo está el asunto acá sí dígame ah ya sí mira en ah perfecto que pero eso es para para la BST Champion de Valorant pero pueden participar por qué por ah mira cachan el dato todos los que compran este dato este dato me gustó este dato está bueno para está bueno ese concurso todos los que compran entran entonces a cualquier día desde el inicio hasta el final de de Festi Games si tú ya compraste tu entrada estás participando es así de simple así que compre tu entrada y participando por qué se preguntarán ustedes por una entrada por un pase con un viaje cierto a la final de la BST Champions que eso es en Los Ángeles para que ustedes sepan con un acompañante ¿verdad? imagínate ir ahí a ver la final o sea todas las personas que ya compraron su entrada están participando ¿y cuándo va a ser el sorteo de las entradas con Perini? el lunes el lunes el lunes me dice que va a ser el sorteo de las entradas para que estén atentos porque en una de esas imagínate se ganan ahí su entradita hoy vamos a seguir recorriendo acá está bueno ese dato no tengo ni idea acá tenemos más escenarios obviamente y mira fíjate por acá a ver ¿qué es por ahí? fíjate por acá aquí tenemos lo que es este es el escenario principal gente acá vamos a tener el escenario principal ojo que para el escenario principal ya se liberaron los cronogramas desde los tres días están en el instagram de FestiGames yo los vi hoy día en la mañana y la verdad es que hay harta música hay harto cosplay hay presentaciones también de los invitados internacionales así que la gente que quiere estar pendiente de lo que va a pasar acá en el escenario principal tiene que entrar al instagram de FestiGames y ahí se va a poder enterar absolutamente de todo yo sé que hay una coterránea mía que voy a aprovechar de mandarle un saludo que se llama Kihara Kihara Storm que ella es cantante yo la vi en otro evento hace un tiempo atrás y canta bacán más encima de Conce aguante Conce y ella va a estar acá va a estar de hecho creo que los tres días así que para que ustedes la vengan a ver ahí porque canta espectacular opening de anime yo creo que deberíamos invitarla al canal de hecho voy a hablar con ella para ver cuánto tiempo se queda a ver si la invitamos o le hacemos una entrevistita así que gente escenario principal dígame haciendo el caso de tus instrucciones estoy viendo acá que el sábado 12 en el stage de Itaú va a estar competencia de cosplay de la leyenda del cosplay a las 13 horas después viene Final Fighters de la WWE 2K23 Kihara Storm va a estar ni más ni menos que a las 15.30 Ken Rogers el gran cabeza actualmente de Tetris a las 16.20 o sea si alguien quiere así como ay no me voy a levantar temprano tengo que trabajar 16.20 va a estar Jenny Kwan la voz de Chun-Li a las 5 de inmediato ahí tenía el pack completo y nuestros queridos grandes únicos amigos de Anime Rock Project se presentan en este escenario de Itaú a las 18 horas ni más ni menos así que va a estar bueno aguante eso va a estar muy bueno para que revisen también eso es para el día de mañana el sábado y el domingo y el lunes también hay actividades en el escenario a diferentes horas para que la gente entonces se programe con tiempo y vea bien a qué zonas quiere ir porque así digamos no anda corriendo yo me imagino que esto nosotros ahora lo vemos vacío pero durante todos estos días va a estar llenísimo de gente sabemos que acá los eventos en espacio de riesgo la verdad es que se llenan aparte con 35 stands digamos expositores la verdad es que aquí va a estar todo bastante lleno hoy aquí hay un launch especial para los cosplayers de League of Legends donde la gente va a poder estar donde probablemente se va ojo que las clasificatorias para cosplay ya fueron hace un par de semanas se realizaron las clasificatorias para todo lo que es la competencia de cosplay y ya están los seleccionados que van a venir aquí a competir a la final porque como ustedes saben FestiGames también se ha estado desarrollando durante la semana por ejemplo las competencias del Game Show Arena también todo lo que son las clasificatorias las primeras llaves de la competencia ya se desarrollaron y acá en este fin de semana digamos lo que vamos a ver son las semifinales y las finales de cada una de las competencias incluido también como nos decía Mauricio en antes no solamente le interesa la competencia de videojuegos sino que también la competencia de cosplay para que los cosplayers vengan oye siempre tenemos excelentes cosplays siempre que vamos a los eventos la verdad es que la gente se luce porque acá en Chile amigos hay talento para el cosplay o sea yo sé que Salfa sabe porque también conoce harta gente del mundo del cosplay que realmente hay gente que le pone bueno a esta pega realmente hay gente que invierte sus buenas lucas en presentarse en las convenciones más importantes y por eso es que obviamente también van a tener aquí su espacio especial de hecho me parece mira yo mira me voy a aventurar y voy a decir que eso debe ser como una especie como de pasarela eso que está rojo ahí como el espacio de modelaje lo cual me parece maravilloso porque además si ustedes se fijan es bajito y allá tiene una rampa esto por qué se hace porque normalmente los cosplayers si es que no andan con unas plataformas de repente andan con unos trajes que son difíciles de mover digamos tienen una movilidad un poco más un poco más compleja entonces ahí es más complicado para que puedan sí aquí está la zona donde exacto van a tener un espacio donde van a poder estar los cosplayers y van a descansar y la final me están diciendo ese era el escenario principal de hecho en el escenario principal volvamos para allá te voy a mostrar algo fíjate que Fusion Gamer Twitch nos dice que está acá en el chat dice hola vengo de ver la televisión y me acabo de dar cuenta que están hablando del Vela y quiero decir que el Vela es mi primo no sé si está vacilando porque te oye el codice el maestro Salfate oye ¿será verdad o no? puede ser porque no de todas las maneras puede ser puede ser absolutamente oye oye pero pero es que dígame un chileno más es verdad tiene que tener parentela capo obviamente ¿cuánta gente va a estar preguntando a las personas? yo por mí no me amanezco con la cantidad de público es brutal a ver la verdad querida amiga pueden llegar a ir hasta más de 30.000 personas por día ya ponte tú 20, 20.000 es un montón está por el consejo que tú dabas de irse abrigado pero tener un bolsito donde poder quitarse estas prendas porque una vez que estos eventos están llenos el calor es como verano en su época pic y también digamos puede llegar a ser asfixiante no es una queja de la organización es algo prácticamente inevitable donde tienen que abrir todas las puertas así que son seguridades digamos y una botellita de agua no está de más llevárselo también si es verdad oye y por eso yo les digo vístanse por capitas porque aquí claro hace frío al llegar pero después aquí adentro hace mucho calor porque se junta la gente oye yo aquí les estoy mostrando mira esto es la pasarela del escenario principal fíjate fíjate que aquí está hacia adelante cierto proyectado el escenario y luego está hacia los lados tienen tremendas pantallas allá atrás en esas carpetas me imagino que en esas carpas digo me imagino que van a estar los están los invitados y todo eso oye yo la verdad es que aquí no puedo entrar a ningún lado porque está todo cerrado está todo con gente trabajando para todos lados y la verdad no quiero que nadie me rete así que no me puedo mover demasiado por acá me encantaría el mes de el escenario principal pero no hay mano con pares oye hablando de justamente de lo que es el tiempo yo les voy a comentar para que ustedes sepan y se planifiquen también el sábado la mínima va a ser de 8 grados la máxima va a ser de 21 así que va a estar un poquito más fresquito ahí para que ustedes lo tengan en cuenta el día domingo vamos a tener 12 de mínima sí sí más o menos hay que ahí calcular más o menos la diferencia de la apreciación térmica de aquí adentro del evento y la que está afuera el día domingo como les decía mínima 12 grados y máxima 24 ojito el sábado calor y el día lunes que es el último día de evento 13 grados la mínima y 25 la máxima así que el día lunes vénganse un poquito más ligero de ropa guarde la chaquetita cierto ahí en el bolso o algo así porque la verdad que va a ser bastante calor el día lunes ojo que todos los días va a estar parcial así que vamos a tener nubes al rato de repente vamos a tener sol así que para que ahí usted se planifique y recuerden recuerden les voy a volver a hacer este recordatorio que todavía quedan entradas bueno estaba contando Mauricio que la verdad es que todavía quedan entradas para los tres días así que si quieren ahí ustedes pasarse el dato venir con amigos y planificarse todavía todavía lo pueden hacer acá adentro nos comentaron hace un rato también hay puntos de hidratación obviamente también hay comida para que la gente venga se venga tempranito pueden almorzar acá o si quieren se venga almorzado ahí usted decide de la verdad pero la cosa es que aquí la cosa bastante bien yo creo me parece que lo que está allá fíjate esos cubitos esos cubitos blancos yo creo que esos son stands deben ser stands de ventas porque veo como algunas vitrinas algunas cosas así entonces debe ser el mercado no sé por qué me tinca que por allá va a ser el mercado oye Salfa tú voy a estar acá el fin de semana o no absolutamente yo voy a estar el sábado y el domingo voy a estar aproximadamente como de las 4 de la tarde en adelante puede estar sábado y domingo y también preguntan si tú también vas a ir si se pueden sacar fotos contigo la gente qué día qué hora y quién está preguntando ah Lord Cosplay está preguntando oye yo todavía lo más probable es que venga el día domingo porque el día sábado tengo otro compromiso sí pero el día domingo el día sábado voy a bailar tengo mi presentación de baile no puedo venir pero el domingo se puede ir voy a estar acá así que sí pues maestro ahí cuando llegue al canal le voy a decir como para que se inscriba para que vaya a ver pero vamos a grabar eso va a hacer su debut como bailarina Bollywood que es maravilloso usted ya está al nivel de Priyanka Chopra pero ¿saben qué? no maestro lamentablemente no no le llego ni a los ni al meñique le llego a la Priyanka Chopra nada que hacer ni en la actuación ni en el baile pero algo se intenta oye mira fíjate lo que están armando aquí oh que buena es el de la el de la Fórmula 1 que bacán como que rápido y furioso nada que ver nada que ver es como de la realidad de Shell que buena si no sé en realidad pero aquí están nosotros estamos aquí en exclusiva viendo como lo arman oye fíjate que allá espérate no sé si se puede mostrar pero hay una cajita feliz gigante mira de hecho está allá al fondo se alcanza a ver o no una cajita feliz pero gigante está bonita de hecho miren justo al frente y al lado de acá donde estábamos hay una zona racing así que para todos los que son fanáticos también de ese estilo de juego del sim racing de los juegos de simulación o no simulación también puede ser de fantasía de auto ahí va a estar ahí todo ese todo ese sector pero la cosa es se viene bueno Festi Game van a ver hartas actividades van a ver hartas cosas interesantes hay harto que hacer eso es lo importante y lo importante también es que ustedes se planifiquen que vengan todavía hay entradas disponibles para los tres días así que para que ustedes sepan que aún pueden comprar su entrada y me están ahí confirmando que se vienen más regalitos se vienen más cositas para que estén atentos en la tarde ahí es alfa les va a avisar a ustedes dígamela con todas sus letras quería Alaru porque en Cero Lago hoy día como de costumbre a las seis de la tarde de envío en directo tenemos más entradas para Festi Game para regalar gracias al tío Festi Game por supuesto nuestro querido también el tío F2Play Rulo Vector Vector perdón la verdad es que hoy día andamos regalones y queremos que todos nos encontremos envío en persona muchas gracias crea Alaru se pasó traigas el casco se ve muy guapa estamos juntando acá en el canal y yo simplemente agradecer a todos los que hoy día nos acompañaron en el chat estuvieron muy conversadores como de costumbre y espero que nos podamos ver en vivo en directo en este fin de semana en Festi Game un abrazo a todos que estén muy bien a cuidarse y que tengan buen fin de semana chau chau contigo en Twitch fue presentado por Subway nuevo fundido de quesos